PLA 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 ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirar si me hace llorar Mirar, mirar, mirarlo No me hace llorar la rica Y por si dudas me voy a poner más cerca de los c*** la cebolla ¿Cuántas cebollas? ¿Ah? ¿Hace lo que quieres? Que apete la cebolla Que los húmenes te caen directamente ¡Nosotos! Y apurate a picar la cebolla ¡Nosotos! 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 Gracias por ver el video